No le diga nada, que no sepa a Micaela que yo he estado en el palmar No le diga a Micaela, no le diga nada, que no sepa a Micaela que yo he estado en el palmar Ay que me fue para que frita con la negra lo fue igual, que no sepa a Micaela que no sepa nada No le diga a Micaela, no le diga nada, no sepa a Micaela que yo he estado en el palmar Que yo me fui como a la canta cuando salí trabada Yo me fui a bailar la bomba y yo me fui para el palma No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, esa negra me confesa aunque yo no quiera ir bailar Que ella me lleva en la bomba y esta grosura nada más No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, esa negra si me agarra el cocote me va a tumbar Yo me fui a bailar la bomba y la negra que me iba igual No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ella no ha dejado la risa el coño y ella sí sabe bailar Me llevo para la quinta y para esta brodera bailar No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, esa negra esposa que no sabe, esa nena me va a matar Porque yo me fui con Cristi a bailar para el palma No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Al tiran uno paso adelante y otro pasito fuerte Así se baila la bomba y se baila en el palma No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, que no estaba en dulce el labio, que no estaba en el palma No le diga a mi traela, mira, no le diga nada No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma No le diga nada, que no estaba en el palma No sepa a mi traela, que no estaba en el palma No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, que yo me gané todo el cheque, cuando yo me fui a cobrar Y me fui para dulce el labio, yo me fui bomba a bailar No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Que yo trabaja cinco días, mira, yo me fui a cobrar Si me coge el mayor de humo, si me coge el mayoral No le diga nada, que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, la bomba que tú querías, tú me mandaste a buscar Mi cajera no me mate, mi cajera no me va No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, que río que no baila, no le diga a bailar Yo le encuentro en dulce el labio, yo le encuentro en el palma No le diga nada, que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, que río que no sepa a mi traela, que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, la gente de Florida, yo la quiero saludar Mira que el tiempo de bomba, el dulce el labio y el palma No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, la noche de luna llena, hoy llegaba a ver palma Los negritos bailan con mi traela, va a bailar No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, la negra baila la bomba y ella baila de bella Respira a ver a salmiento cuando ella quiere replicar No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que no estaba en el palma Ay, si se enteran a mi suegra, que también me va a matar Mi suegro me está buscando por barlar en el palma No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que yo estaba en el palma Ay, la bomba que tú querías, yo la traje para acá La traje de Cabo Rojo, yo la traje para el palma No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que yo estaba en el palma Ay, cuando suena el subidor, la negra se barata Con los pasos de la bomba y esa negra va a gozar No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que yo estaba en el palma No le diga a mi traela, no le diga nada Que no sepa a mi traela, que yo estaba en el palma Ay, bomba